Ronda cierra una histórica semana santa en todos los aspectos. Las hermandades han realizado con gran esplendor sus estaciones penitenciales. Los hoteles y restaurantes han rozado el 95% de ocupación. Como no puede ser de otra manera, en el día de hoy vamos a dedicar nuestro espacio informativo, en su mayoría, a hablarles de la Semana Santa. Comenzamos nuestro resumen hablándoles del Domingo de Ramos, en el que la Hermandad de la Pollinica estrenó su paso de palio para la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la magnífica forma de andar de sus costaleros y la Hermandad de los Gitanos llenó de arte y saetas la ciudad de Ronda. Aquí tienen los mejores momentos. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. La Hermandad del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. Y el Lunes Santo comenzó con la Hermandad del Huerto, que no se puede negar que está pasando uno de los mejores momentos de su historia. Vivimos instantes espectaculares en la salida de la Hermandad, como cada año, en el interior del templo. Una tristeza del Prendimiento volvió a destacar por la Virgen de la Paloma. ¡Gracias! ¡Gracias! El martes fue el día de la iglesia rondeña con su vía crucis penitencial que un año más salió de la parroquia de Padre Jesús y llegó hasta Santa María acompañada de numerosos fieles. ¡Gracias! Con la hermandad de la columna, el barrio de San Cristóbal volvió a volcarse con su cofradía viviéndose momentos emocionantes en la Plaza de la Esperanza y en el regreso hasta la Ermita de la Concepción. Ya a las 11 de la noche se hizo el silencio que dio paso a la solemne salida de la hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y la Virgen del Mayor Dolor. Vamos acordando del que necesita esperanza, que hay muchas criaturas que no necesitan, así que hay mucho corazón y a repartir esperanza por las calles de Roma. Vamos allá, señores, que tenéis la suerte de llevar a la vida más bonita del mundo. Vamos allá, señores, que hay un perrito de la esperanza que ya la esperanza que caen. Muy despacio y hasta la humanidad de los gente. Vamos a hacer un poquito más el paso, un poquito más el paso, un poquito más el paso, que no se despierte, pero que tampoco se duerma. De categoría, señores. ¡Gracias! 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 El Jueves Santo comenzó con la Hermandad de la Veracruz, que volvió a dar un ejemplo de austeridad, seriedad y belleza. Minutos después llegaron los sones de los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte y la hermandad de Lece Homo, que tuvo que realizar su recorrido con un solo trono por la falta de horquilleros. Ya en la madrugada el señor de Ronda llenó las calles de la ciudad de Fervor hacia nuestro padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Fervor 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 Gracias por ver el video. 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 La hermandad del Cristo resucitado y nuestra señora del Loreto puso ayer el broche de oro a la Semana Santa con una gran salida donde brilló con mayor intensidad la Virgen del Loreto que este año lucía el nuevo manto rojo bordado en oro por las propias bordadoras de la hermandad. El palio iba acompañado. Por la banda devisión. Arunda de Ronda, mientras que El Resucitado realizó su recorrido bajo los psones de la agrupación musical granadina María Santísima de la Cabeza. La Cabeza Y para finalizar, en 101 Televisión hemos querido hablar con el presidente de la agrupación de hermandades y cofradías, Francisco Ruiz Arrocha, para que nos realizase una valoración de la Semana Mayor. En líneas generales ha sido todo positivo, ninguna incidencia destacable y ni que reseñar. El tiempo nos ha acompañado y todas las hermandades han plasmado el trabajo de todo un año a la hora de hacer la estación de penitencia y la verdad que solo es motivo de orgullo y felicitaciones a las mismas. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos despejados. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 27 grados y la mínima de 9. El viento soplará a una velocidad de 16 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire es del 0%. Ya saben que pueden seguirnos en 101 Televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Ponemos así fin a esta edición de las noticias marcada, como le hemos contado, por la Semana Santa, que ha firmado en Andalucía datos muy positivos en materia económica. También excepcionales los datos que nos dejan ustedes, la audiencia. 101televisión les ha ofrecido horas y horas de retransmisiones en directo de la Semana Grande de Sevilla, Cádiz y Málaga. También en localidades como Antequera, Vélez, Alaurín o La Propia Ronda. Han podido seguirnos a través de sus televisiones, pero también en Internet. En YouTube han dejado más de 3.160.000 visualizaciones, más de 24 millones de impresiones en las redes sociales y nuestra página web la han visitado más de 500.000 personas. Solo nos queda decirles gracias. Muy buenas noches.